Oxocracia. Los observadores más agaces de la vida pública británica se habrán fijado en una particular casta de hombres y mujeres de la clase dirigente. Tienen más de 40 y son engreídamente exitosos y exitosamente engreídos, y lo más probable es que hayan sido educados en Oxford. Charwell, el periódico universitario de Oxford. 24 de febrero de 1989. Introducción. Pasas las páginas amarillentas de los periódicos universitarios de la década de los 80 y ahí están, las mismas caras que hoy monopolizan los telediarios británicos. Boris Johnson elegido presidente de la Sociedad de Debate Oxford Union, un joven Michael Goat sonriendo descaradamente bajo el titular, Cinco son multitud. Revolcón entre las sábanas del Quinteto de la Unión y ambos siendo vendidos junto a Simon Stevens, futuro director ejecutivo del NHS, en una subasta de esclavos de la Sociedad de Debate. En 1988 llegué a Oxford con 18 años para estudiar historia y alemán. Por aquel entonces todavía era una universidad muy británica y bastante chapucera, plagada de acoso sexual, diletantismo y jerez. Goub, Johnson, Jeremy Hunt y el mucho menos destacado David Cameron se acababan de graduar, pero desde mi caótica mesa en el periódico universitario Charwell informé sobre la nueva hornada de futuros políticos. No podías pasar por alto a Jacob Reyes, Mag, el único universitario que se paseaba por el campus con un traje de chaqueta cruzada, ni a Dan Hanen, quien fundó una popular asociación euroescéptica, la Oxford Campaign for an Independent Britain. El Charwell era un periódico impreciso, nómico, una pobre imitación del privatea y también pobremente escrito, en consonancia con el característico estilo de Oxford, con su incesante ironía y sus chistes incomprensibles para cualquier persona ajena a la universidad. No obstante, visto con perspectiva, resulta que no sólo estábamos atirizando a fanfarrones adolescentes sin importancia. Aunque no nos diéramos cuenta, estábamos siendo testigos de la construcción del poder en Inglaterra. Yo no conocí personalmente a ninguno de los futuros dirigentes porque estábamos separados por el gran sisma que era la guerra de clases en Oxford, yo era de clase media y había estudiado en un colegio público en Londres tras pasar muchos años fuera del país y ellos habían estudiado en los colegios privados más prestigiosos de Inglaterra, típicamente masculinos. Yo no era más que un bioujeur que observaba desde fuera. Hoy, en cambio, tengo un pie en cada mundo, al terminar la universidad, me quedé unos años en el Reino Unido y después emigré en 2002 a París, donde resido desde entonces. No obstante, a través de mi columna en el Financial Times, me he convertido en una suerte de miembro de la clase poderosa de Inglaterra. Los Tories de Oxford, sobre todo quienes fueron educados en Etón, no son solo producto de Oxford, se los educa para tomar el poder desde críos. Un profesor de literatura clásica de Oxford compara a Johnson con los abominables atenienses de clase alta de los diálogos de Platón, habían sido ampliamente corrompidos mucho antes de que fueran a estudiar con Sócrates. Cuando hablamos de los Tories de Oxford, resulta imposible desenmarañar la superposición de influencias de la casta, el colegio y la universidad. Pero estudiar en Oxford marca la diferencia, por lo que la universidad ha de ser tenida en cuenta como una variable independiente. Prueba de ello es que es posible contar la historia de los políticos británicos de los últimos 25 años sin tener que hacer apenas referencia a ninguna otra universidad. De hecho, pretendo arguir en este libro que si Johnson, Wood, Hannen, Dominique Cummings y Reyes, Mac no hubieran sido admitidos en Oxford con 17 años, jamás se habría producido el Brexit. La mañana tras el referéndum, el 24 de junio de 2016, mientras veía como los líderes de las dos facciones se paseaban por la pantalla de mi televisor, casi todos, excepto Nigel Ferry, estudiantes de Oxford de mi generación, de repente lo entendí, el Brexit y la clase dirigente de la Inglaterra de nuestros días están fundamentados en la universidad que también conocí. Oxford solo admite a unos 3.000 estudiantes al año, es decir, menos del 0.5% de los británicos nacidos en un mismo año, y aún así, el Reino Unido es una oxocracia, lo es desde hace tiempo. Hemos tenido 17 primeros ministros desde 1940 hasta la presidencia de Richie Sunak, y 13 de ellos fueron a Oxford. Churchill, James Cayagan y John Mahorn no fueron a la universidad y Gordon Brown vivía en Edimburgo. Desde 2010, ha habido cinco gobiernos consecutivos con primeros ministros Tories educados en Oxford. Así que merece la pena preguntarse, ¿cómo ha sido Oxford capaz de captar a la casta británica? ¿Y con qué consecuencias? Trataré de responder a estas preguntas teniendo en cuenta que hay muchas versiones de Oxford. Muchos estudiantes de esta universidad ni siquiera consideran meterse en política, pero, incluso entre los más interesados, hay una gran diferencia entre el Oxford de los estudiantes de colegio público, como Harold Wilson, Margaret Thatcher o Liz Truss, y el Oxford de los educados en Etón, como Harold Macmillan, Cameron o Johnson. Y hay diferencias importantes pero también similitudes entre, por ejemplo, Macmillan y Johnson. Siempre habrá un Tory de colegio privado en cada generación, pero cada año será diferente al del anterior. Mi objetivo es entender en qué aspectos ha cambiado la oxocracia a lo largo del tiempo y en qué aspectos sigue igual. Aprovecho para explicar qué es y qué no es este libro. Este libro no es una venganza personal contra Oxford, fui muy feliz en la universidad y aprendí mucho en ella. Al haberme criado fuera de Inglaterra, me fascinaba el cotorreo de mis compañeros británicos que habían sido entrenados desde la infancia para hablar con fluidez. Además, no me agobiaban las imposiciones de clase que muchos de mis compañeros padecían. Pasé por el Deer Park del Magdalene, me enamoré perdidamente e hice amistades para toda la vida echando pésimas partidas de críquet o diseccionando canciones indie a las 5 de la mañana. Este libro tampoco va de enumeraros a toda la gente famosa que he conocido a lo largo de mi vida ni de contar historietas entrañables sobre bromas universitarias para fingir ser parte de un exclusivo club de poder. No pretendo volver a litigar con respecto al referéndum del Brexit ni analizar las miles de razones por las que 17 millones de personas votaron abandonar la Unión Europea. No es mi intención arguir que todos aquellos votantes fueron manipulados por los Tories de Oxford o por Ferry, un personaje clave en este proceso que apenas aparece en este libro. Los Tories pro, Brexit no son responsables de la cultura eurofoba en el Reino Unido. Desde 2016 se han llevado a cabo muchos análisis académicos sobre los motivos de aquellos que querían dejar la Unión Europea. Este libro no va a entrar en ese debate. Los votantes son los receptores de la política, pero no son la única fuerza de la sociedad. Por eso, este libro se centrará en los que proveen la política, los políticos. Y, por tanto, también en las opciones que estos ofrecen al electorado. Tampoco pretendo que sea una narración afectada sobre el intercambio de ocurrencias entre profesores ya fallecidos de Oxford. No es un libro sobre cómo ha cambiado Oxford ni es una biografía sobre Boris Johnson. Sí es, en cambio, un intento de retratar a un grupo de Tories pro, Brexit, mayoritariamente hombres, procedentes de la casta dominante que ascendieron al poder por la vía tradicional, Oxford. Esta casta es sólo una pequeña parte de Oxford, pero es importante retratarla porque es omnipresente en la historia política de la Inglaterra contemporánea. Estos hombres tienen unas creencias atípicas. La mayor parte de los graduados en Oxford votaron quedarse en la Unión Europea en 2016. Los Tories pro, Brexit eran una minoría incluso entre los políticos de Oxford en la década de los 80. Sus compañeros de clase incluían a buena parte de la camarilla que rodeó a Cameron durante sus años como primer ministro y apoyó su campaña para permanecer en la Unión Europea, así como a algunos futuros líderes del partido laborista. Johnson y el graduado en Derecho Keir Starmer acabaron la carrera en Oxford durante el verano de 1987, Cameron se graduó un año después. Buena parte de la élite de los medios de comunicación también estaba allí, en Oxford. En el curso 1988 a 1989, dos estudiantes de tercer año llamadas Emma Tucker y Sam y Minton Beddows compartieron un piso lóbrego junto al canal, cerca de la estación de tren. En 2023, Tucker dirigía el Wall Street Journal y Minton Beddows El Economist. Los editores del Guardián, el Telegraph y el Daily Mail en 2022 también pasaron por Oxford en los años 80. Nick Robinson, presentador del programa de la BBC Today, fue una estrella de la Unión en la época de Johnson. Pero el grupo que protagoniza esta historia es el de los Tories Pro, Brexit, sencillamente porque ganaron. Se salieron con la suya, sacaron adelante el Brexit y refundaron el Reino Unido. Entender en qué consiste el poder en Inglaterra hoy por hoy requiere viajar atrás en el tiempo a las calles de Oxford entre los años 1983 y 1998. Fin de Oxocracia. Introducción. Anexo. Cinco frases que hacen crecer la nariz de Pinocho, entiéndase políticos. Somos todos culpables. De la ruina del planeta. La salud del mundo está hecha un asco. Somos todo irresponsables, claman las voces de. La alarma universal, y la generalización absuelve, si somos todos responsables, nadie es. Como conejos se reproducen los nuevos. Tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de. Natalidad más alta del mundo. Los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan. De envolver el tema en el papel celofán de la. Ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al. Sacrificio de todos. En las declaraciones de los gobiernos y en los. Solemnes acuerdos internacionales que nadie. Cumple. Estas cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero de ozono no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la. Imponen por modelo en nombre del desarrollo. Y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan. Los datos. Ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20% de la humanidad comete el. 80% de las agresiones contra la. Naturaleza, crimen que los asesinos llaman. Suicidió, y es la humanidad entera quien paga. Las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la. Dilapidación de los recursos naturales no renovables. La señora Harlem Brundtland, que encabeza el gobierno de Noruega, comprobó recientemente que, si los 7 mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo. Que los países desarrollados de Occidente. Harían falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades. Una experiencia imposible. Pero los gobernantes de. Los países del sur que prometen el ingreso al. Primer mundo, mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser. Procesados por estafa. No sólo nos están tomando el pelo, no, además, esos gobernantes. Están cometiendo el delito de apología del. Crimen. Porque este sistema de vida que se. Ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el. Cuerpo, nos está envenenando el alma y nos. Está dejando sin mundo. Estirpación del comunismo, implantación del consumismo, la. Operación ha sido un éxito, pero el paciente. Se está muriendo. Primera frase. Si te suscribes nos ayudas a continuar el proyecto. Muchas gracias, L. J. Saré. Gracias. Gracias.